Que en Panamá la canta se va a pasar, mi noche en tu maestra va a cantar. Que canta, canta la canción antiga, la cuerda se te corre a la osmiga. Que canta, canta la canción antiga, la cuerda se te corre a la osmiga. 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 La maestra va a cantar. ¡Gracias! ¡Gracias!